Lo que estamos lanzando acá en Córdoba, en Córdoba Capital, es un proyecto que venimos realizando en varias provincias del país. Se trata de una escuela de negocios para pymes, en este caso agroalimentarias, porque nosotros estamos convencidos del potencial que tienen nuestras empresas, nuestros empresarios. Y entonces, junto al gobierno de la provincia, al Ministerio de Agricultura, junto a la Bolsa de Cereales, y junto a la Unión Industrial de Córdoba, la UIC, estamos poniendo en marcha este programa, que va a tener una duración de 4 meses y que básicamente está orientado a mejorar la competitividad de las pymes agroalimentarias, dándoles herramientas de gestión empresarial. ¿Había algún antecedente dentro del Ministerio? Dentro del Ministerio de Agroindustria venimos trabajando hace ya 3 años, esta es la tercera edición. Fuimos, podría decir, de menor a mayor, empezamos por San Juan, después el año pasado hicimos ya 7 provincias, y este año estamos en 9 sedes. La verdad que los resultados nos han acompañado, nosotros estamos convencidos que es el camino para el empresariado pymes, para los que son emprendedores, poder tener herramientas que permitan tener un modelo de negocio y ser perdurables en el tiempo. Nosotros buscamos eso, sostenibilidad de las pymes en el tiempo. Las pymes, el argentino y las pymes nuestras, tenemos un alto crecimiento y un alto, ¿cómo decirlo?, de potencial creador de empresas. Pero eso se correlaciona con la alta mortandad que tienen nuestras pymes. Te puedo decir que Argentina es el segundo país en América en lo que es tasa de creación de empresas, pero dentro de los 10 primeros años de vida, 7 años en algunos casos, un gran porcentaje deja de existir. ¿Cuáles son los factores? Básicamente falta herramientas de gestión empresarial, uno no planifica, no conoce cuáles son sus costos, no tiene un modelo de negocio, no tiene una estrategia de fijación de precio, no tiene o muchas veces toma decisiones, como antes decía el coordinador del proyecto de manera intuitiva. O sea, si uno cuenta con información, la información es clave y le permite tomar mejores decisiones. Sin duda la intuición es importante, en nuestra vida nos manejamos por intuición, pero siempre necesitamos contar con información veraz, relevante, oportuna, eficiente, numérica, que nos indique cuál es nuestra rentabilidad y cuál es nuestro modelo de negocio y nuestros productos más rentables que lo que hacen es dar sustentabilidad a la empresa. A nosotros nos toca estar dentro de lo que es el Ministerio de Agroindustria, enfocados en lo que son las pymes de alimentos. Básicamente porque las pymes de alimentos tienen altas proveedoras de empleo, empleo directo e indirecto, empleo genuino, lo que aporta el sector de la industria de alimentos al PBI, en fin, por un montón de causas que lo que queremos es posicionar y mejorar su situación. Vamos a empezar el 11 de mayo acá en Córdoba y tenemos un cronograma de 6 clases, 5 específicas de herramientas de gestión y una sexta actividad que es el armado de carpetas de inversión y una propuesta de cómo dejar a la empresa en condiciones de exportar. Así que van a ser 6 módulos en total. Bien, para los que no pudieron asistir hoy y estén interesados en ponerse en contacto, ¿dónde se tiene que dirigir? Pueden comunicarse con la UIC, con la Unión Industrial de Córdoba, con Carolina Puig, pueden comunicarse con lo que es mi dirección, al 4349-2253 en Buenos Aires, o pueden comunicarse con la Subsecretaría de Ganadería, con la Subsecretaría de Agricultura del Ministerio de Agroindustria, pues es un trabajo que estamos haciendo en común.